...para crear conciencia sobre el cáncer de mama que me parece maravilloso. Vamos a ver lo que nos prepararon nuestros amigos de Televisa Espectáculos. Es único en México, único en América Latina, que nos va a permitir originar la permanencia y el adecuado control de los catéteres, con la quimioterapia. Sí, yo tuve cáncer de mama hace 16 años y el ver este instituto maravilloso y todo lo que hacen en él y cómo salvan a tantas mujeres. La vida no es eterna y hay que tener una calidad de vida. ¿Para qué atenderte cuando ya lo tienes y está avanzado? Mejor hay que prevenirlo, ¿no? Sí, la verdad que es una cosa muy importante para el hospital, para el director, para la Fundación Televisa y para nosotros, para Chava, que siempre somos parte de estas campañas. Se equiparan cinco consultorios de clínica de mama, así como aparatos de ultrasonido y de localización tipo GPS. Esta telenovela, qué bonito amor, realmente es, qué bonito ejemplo. Ponemos hoy junto con todo el gran elenco de la Televeruela, por supuesto, Chava Mejía, y como por quinta ocasión podemos contribuir al equipamiento, no solo de los consultorios. Esta donación forma parte del programa Telenovelas con Causa de Fundación Televisa, que fue creado en 2011. Pues ver la posibilidad de que si se puede ayudar, aunque sea en un granito de arena, pues sirva de algo, ¿no? Entonces es por ello que este gran elenco con sus testimonios, con sus, o sea, con sus mensajes de prevención, pues lleguen a los hogares. Televisa, espectáculos, María Lata Ronés. Me parece muy bien la verdad, chicos, porque los artistas andan haciendo parte de sus presentaciones, otras convivencias, se dan tiempo para ayudar a las demás personas, que me parece una tarea bastante interesante. ¿Y sabes qué es lo más importante, como lo decía? Lo ideal para la terrible enfermedad del cáncer sería la prevención. Si la detectas a tiempo, hay muchas posibilidades de salvarse. Así que hay que prevenir antes que la mente.